Una veintena de miembros de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los atentados yihadistas, de mediados de noviembre en París, examinaron hoy Bataclan, el lugar más afectado por esa oleada de ataques que causó 130 muertos y más de 350 heridos. La sala de conciertos, que aún no ha reabierto sus puertas, también sufrió desperfectos por la intervención de las fuerzas del orden y los servicios de emergencias. Esta comisión, operativa desde el 15 de febrero, busca evaluar los posibles fallos cometidos por los cuerpos de seguridad y pretende interrogar a unas 4.000 víctimas físicas o psicológicas antes de ofrecer sus conclusiones a mediados de julio. El objetivo era analizar la respuesta de los agentes dadas las críticas de las víctimas sobre su supuesta lentitud y la falta de información durante la fatídica noche. No se trataba de hacer una reconstrucción de los hechos, sino de repasar junto a los efectivos de la policía, las actuaciones y los hechos que sucedieron en este lugar, donde fallecieron 89 de los 130 muertos. La visita ha sido criticada por jueces y algunos afectados que no consideran que estos trabajos sean legítimos a estas alturas de la investigación.